Otro lugar, güey. Otro lugar donde vamos a subir cagado a 300, güey. Me preocupo ser 230, más o menos. No, hombre, 260, güey. ¿Ya te dijo tu amigo, güey? Sí, güey. No, yo ya estuve ahí, güey. ¡Ay! Sí, güey, nos vio a trabajar y me levanté bien tarde, güey. No me gusta dormir ahora, güey. Bañado, güey. Pero mañana. Mira, Nao, cuando subas a este piso, quédate ahí donde está el paladin, güey. Sobre estos lados, güey. Ahí donde estás, Akira. Te paras aquí, güey, a estos dos. Y que esto, güey, me los traiga. Y tú me los traes, güey. ¿Cómo, güey? Que esto, güey, me los traiga, te digo. Sí, güey, es que ahí podemos tirar waves el Nao y yo. Digo, el Gerly. ¡Ay! ¡Alto, brote, no! ¡Unta, man! Tengo Magic Level 82 y con el set que tengo, Magic Level 90. ¿Estás en stream o qué? Sí, güey. Stream trunco. ¡Mami, estoy en vivo! ¡Ja, ja! ¡Dios, te amo! ¡Un saludo para los quejados de Minecraft! ¡Alto, brote, güey! ¡Ay! ¡Ahora atraviesame! ¡Sí, güey, atraviesame! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Ay! ¡Lol! ¡Hay que ir, güey! ¡Nada! No sé si es el gos o no, güey. ¡Pero son los piratones! ¿Son los piratas, no? Creo que no es el chile, no sé, güey. No sé. ¡Suares y hijas! ¡Son los tres muertes que están aquí, güey! ¡Suares y hijas! ¡Suares y hijas! ¡Suares y hijas! ¿Ya cambiaste la magia o qué, güey? ¿Cuál magia, güey? ¡Suares y hijas! ¡Suares y hijas! ¡Hierly! ¿Dónde? ¿Cambiaste la magia o lo que te dije o qué? ¡No! ¡Estamos matando alguien rápidamente! ¡Eso sí, güey! ¡Estamos haciendo 1.4, güey! ¡Fue lo que me decía ahorita! ¡Mi paladin es 222! ¡Ya lo voy a poner a ahorrar, güey! ¡No he ahorrado nada de ahorrado, güey! ¿Qué? ¡Eres tomando! ¡Sí, güey! ¡Ya voy a empezar a ahorrar, güey! ¡Pero comprar tibia coja, güey! ¡Vive sin drogas! Digo que me voy a quedar frío, güey No llegas cochinando Pa poder juntar, güey Rodasito Oh, no No, porque todo el mundo me está hablando Soy un porclar y yo en Diego No, bájate, girl Meusito No, ahorita lo mande a ti, que pedo Et vergo Aguanta, bajen, bajen, bajen todo no bajen eso chivate un mito ay, no mames suban wey ni pedo ay un pendejo le dije hasta el DSS otra vez me puso lo mismo wey ¿Qué significa mp? How long mp, ¿qué es eso? Ah, ¿cuánto tiempo o cuánto mano puede que quede? Pero el 6 ya le dije No, porque es leer el 400, creo que Hay don respete, respete, suyete, hayan Hayan, dos minutos, lol Que, wey, que pedo, wey, watch out lo que me escribió Yo no lo puedo ver, se los tengo bloqueados todos Lo voy a mandar aquí en el de este, wey Watch out lo que me escribió Aparte lo mandé ahí Ay, que pendejo No, no, no No, no No, no No Ya lo me contestó al puto ¿Qué le dijiste, wey? Que seguía Dago Arcus Ya me contestó No, la de piratas, wey Que vole, pulpo Que pedo, que pedo Ya sabía que era él, ya sabía que era él Verga, wey Ya pareciente, ya me sientes con todo esto, no? Verga, wey, que rico, wey Eh, wey, ni siquiera sabía quién es diciendo de puto, wey Jajaja El que en pan piensa verga quiere, wey Si, wey, pinche nada, anda muy, muy jugoso, wey Está estando feliz ahora, wey Y eso por qué, wey Le dieron su masacuato a su diario Verga Porque estaba viendo un Twitch De su vieja Estaba diciendo como, wey, baneó ayer el pinche puto del tío Mario, o qué pedo Ay, ya me contaron, wey, es cierto? Si, wey Me baneó al puto Jajaja No aguanto el carro, wey Que pedo, wey Porque me sigue mandando mensajes, wey Ay, soy verde Wacho lo que me puso ahora, wey Yo no guacho, wey Le belé, wey Ahí está en el Discord, wey Ahí está en el Discord Ya baje Espérate, wey Ya vamos No, porque es 400 Creo que se le da de bien verga, bien acá Verga la verga Ese paladin se anda muriendo Me quiero sacar, me quiero sacar de la cueva, wey Tienes dos minutos, dice No vale refill ni nada Dile que tenemos 400 pociones, wey Otra hora Oh, ya le dije hasta el server 6 Si no, pues que se meta y le matamos todo A ver Así es fácil ¿Por qué le del alto crees? ¿Por qué le del alto crees? Que es el Chapo Van a dar ese mensaje, wey Ay, wey No, wey Joder un pedo, wey Que se cagan, puto Un arredo de Pintarrillo, que pedo, wey El que gane 3 rondas de 5, wey Se queda con la cueva Así va, wey En eso te dan pinche 7 horas, wey La verga Que les suben los Chapomecos, wey Un Chapomecos Como va así Oye, Herly ¿por qué no hablas? Vamos bien callados ¿Qué le hicieron? Era un sueño, wey Mamá, me escaló Eres enfermero, wey Tú estás acostumbrado a trabajar p**ches 36 horas seguidas, wey Tengo un cafecito, wey Café con Coca, wey Para la ver inclusada Y una Saspirina, wey ¿Quieres te paso un pedazo de lo que yo le hago? No se va Pinche p*** un c*** wey Ya no le hago pero Pero aún me acuerdo Y me topo en eso Pero que tiempo sacó Que tiempo sacó yo Cuando la hacía Ahí te los tiré wey Tampoco quitó el de este De Aguarcul wey Tampoco quitó el de este Oh ahí está Aguarcul wey Ahí viene El vato wey Aguarcul? No wey el otro p*** wey Yo no tengo la pulpo ahí ya Está esperando a que se consacaben las pociones No te debe resucitar wey No wey ya subió wey Claro que subo Wey a que A que nivel llamente me da recurso Al 200 wey Te lo tienes que hablar polaco wey ¿Ves a llamar polaco? Te lo controles la g*** wey Ah de todos modos wey Solo te mezclan a la llamada Me digo que soy mudo Eres manco wey Lograrse más wey Lograrse más wey Se bajó a las liderantes Si Osea va a empezar a matar todo el respon ahorita wey Si lo hace le vamos a dar un mensaje wey Si lo hace le vamos a dar un mensaje wey Quiero belear Ah pues que no deja de belear wey Que se quiere meter a la cueva y sigues tú no wey si? Que pedo Mira Mira eso viene a c***la wey No pero acá hay un vato Nada wey pero es que Se le ocupa lulear a este vato wey Dale dale ya se va Se va a tocar la zona a la de Un chivete Se lo huio en la esquina wey Se lo huio? Se lo huio en la esquina wey Se anda muriendo wey Se anda muriendo wey Se anda muriendo wey Se va a morir? No se muere wey Se muere wey Se muere wey le adelanto Se lo va a lulear eh Vam os pulido Es de refugio No, pero Todos Te respetan Andan el palicor Y los cronos En el palicor No, no, no No, no, no No, no No, no no tiene gui no tiene gui no tiene gui no tiene gui si lo tiraron aqui abajo o no? no wey como tiró esa pendejada dale browser fiel wey y lo abres ya nos lo tiró el vato ya nos lo tiró el vato wey no wey si sabes como o no? si wey bajen hasta abajo eh wey te dicen por ahi que si puedes subir quests o tutoriales quien wey? te dicen ahi en el chat que si puedes subir quests o tutoriales puedo subir una pinche yonga negra wey no se si te sirva wey no esta diciendo Nicolás Contreras en el chat no si si ya vi el mensaje wey pero pues es que todo el puto mundo sube esas guias y tutoriales wey para que quieren otro puto wey que van a andar diciendo no wey no lo entiendo ah pues no mames eh wey nico vete a mi canal wey yo los voy a subir wey a la verga alon alina quien es sponsor wey sponsor por mi wey quien es alon alina wey que te dice que wey hola nada la verga wey es un vato wey como casi todos los que juegan aquí son macos wey como casi todos los que juegan aquí no mijo no mijo que pedo no bendico yo las voy a subir pero en alemán y en ruso wey a la verga wey asi que si no sabes esos dos idiomas nos estas chingando tu puta madre que quieres por arriba wey por arriba puta madre mato todo wey dale pa arriba wey dale pa arriba wey dale pa arriba wey dale pa arriba wey ya mato todo esto noo esta todo aqui wey pues ya ya subi gracias mamon donde estas? para arriba wey no pues dale aqui abajo ya bajo la experiencia machina la verga ya bajo la experiencia machina la verga a ver quitenme esta quitenme esta quitenme esta un pelot wey si wey si wey porque corro tan lento uno mas diez ¿cuande? si que puto sky de mierda lo voy a cerrar wey si wey ya estoy en platicas con wikipedia wey para que podamos sacar ahi este tibia trunco se va a llamar la pagina a huevo yo voy a ser la mas corta wey va a sacar una botarga con mi pinche cara wey con una batista de loxo wey ya tenemos ahi la foto oficial de Lady Oxxo jajajaja como que ya se fue a no ah no eraầa de pulido No? ley de pulido no wey sería algo mas chido así como que como transgénero wey wey el chile seria bien bregas una pagina asi no? como en tibia wiki wey pero tunca wey ah wey como la frikipedia wey que son puras mamadas wey si wey no no osea que sean la neta de como se hace la quest Pero nada así de que, no, pues primero vas acá y después acá, no, así como de que, hijo de tu puta madre, llegas a tal lado No te hagas pendejo y bajas por aquí, güey, aquí usas el pico, güey Ándale, algo así, güey, así como que, ¿cómo se dice? Como que más de raza, güey ¿Qué dijiste a tu lado? ¿Que te mencionaste bien? Así mexicanizado, güey, y de repente usas palabras como, y aquí te sacas la güey, y usas la güey en la güey, güey No, así como de que, y usas esa pinche mamadita esa, la puta navajita, güey, acá, güey, en este lado, güey, y subes a la verga, y con chingadas así, güey, es tan acurado de hacer, güey Pobre perra ahí viene otra vez, güey ¿Pero quién te mantuvió? La War, pues ¿Qué te dijo? Que no puedes hacer nada, eh Ataquen, lo ataquen todos, la verga, así de fácil Pues, o sea, nosotros le ganamos la experiencia, güey O sea, de cuenta que él está bloqueando, güey Nada más hay que seguirle, que el Paladin lootee Sí, bien Lugdate las cosas de arriba, ¿no? Y luego se las dejas Jugamos en Celesta, Nicolas Ya bajamos, vamos a bajar wey ya Punta las cosas wey 1.1 estábamos haciendo que se quiera Está bien wey, como quiera, si no ahorita nos vamos a Chosen wey A la vez, estoy bien Que se te moviaste así wey ¿A poco todavía no la rifon en la prisión de Alamo? Mande wey No la rifon en la prisión...